Has dicho una cosa muy interesante, que en 4.000 años la política no ha cambiado. No, nada. ¿Será la política o será la naturaleza humana? Es que es evidente, que la política es producto de la naturaleza humana. Lo que no ha cambiado es la naturaleza humana. Pero ya sabes que ahora hay un fuerte movimiento ideológico para cambiar la naturaleza humana, empezando por estas mía ideologías como el feminismo, el ecología, que sí, sí, son una purrela, pero todo esto, el transhumanismo... ¿Es verdad? ¿Lo conozco? Cuidado, que eso está cogiendo fuerza, el animalismo, todo eso está cogiendo una fuerza tremenda. El gobierno nuestro no está influido por los feministas gravísimamente. Por ejemplo, la natalidad, que es un problema grave de Europa. No tiene influencia del feminismo, no tiene influencia del ecologismo, no tiene influencia de las ideologías sanitario-corporal. Claro que sí, de Almacia. Claro, y la idea es cambiar a los demás. Bueno, lo que hay por eso, que es la madre de todas las ideologías. En el libro de Mafferson, que es uno de los mejores filósofos políticos de la época moderna, canadiense Mafferson, y que era en principio, él era un partidario de la democracia participativa, la doberna, de la que ahora quieren resucitar los epígonos de la escuela de Frankfurt. Bien, pues éste decía, al final del libro, al principio estaba a favor, y al final dijo, mientras no se transforme la naturaleza humana. Y los hombres dejen de ser hombres y se conviertan en ángeles, todo el sistema asambleario participativo es imposible. Esa es su conclusión. El propio Rousseau lo decía. Bueno, sobre todo... Bueno, es que Rousseau... Sí, muy mezclado, sí. Pero no, sobre todo lo dijo cuando el gobierno de Polonia le pide que haga un proyecto de gobierno para Polonia. Ahí renuncia a todo lo que ha dicho en sus libros. A todo. Y hace lo contrario de lo que escribe en sus libros. Y es nombrar a representantes. Decir que sí, que los diputados, que la asamblea tienen que representar. Lo que él niega en su contrato social, que es la posibilidad siquiera teórica de la representación, lo admita a todos los efectos cuando le pide un gobierno, un consejo para una constitución. Hay un problema grave, bueno, pero eso es un poco al margen de la delegación y la representación. Y ha confundido las cosas.